Tampoco deseo que él renuncie, porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal. Hay que avanzar más, porque todas las instituciones, aquí la presidencia, el ejecutivo, estaban muy echadas a perder. Lo más benévolo que se puede decir es que estaban muy burocratizadas, que no estaba el gobierno preparado para servirle al pueblo. El gobierno estaba preparado para facilitar el saqueo. Esa era su función principal, no servirle al pueblo, sino actuar como promotor de la transferencia de bienes públicos del presupuesto a particulares. Para eso era el gobierno, no para servirle al pueblo.